Mi nombre es Jerónimo Japace, soy ingeniero agrónomo, tengo una plantación de Pecán y bueno, nos estamos iniciando con este cultivo nuevo acá en Tucumán. La plantación queda en La Cocha, al sur de Tucumán. Con la empresa decidimos invertir en Pecán, es una empresa agropecuaria, donde veíamos lotes que tenían bajo rendimiento de granos, entonces buscamos una alternativa para diversificar la empresa y buscar la mayor rentabilidad en esos lotes. Son lotes de suelo arenoso, franco-arenosos, entonces fue una buena alternativa el Pecán. Empezamos con 10 hectáreas y de a poco nos fuimos entusiasmando y la idea es seguir creciendo en este cultivo. La cámara nos brinda representatividad y visualización a nivel nacional e internacional. nos capacita con las charlas técnicos comerciales. Enseñamos con 10 hectáreas. Enseñamos con 10 hectáreas.